En la conferencia sectorial de esta mañana de educación que acabamos de terminar, Castilla y León, hemos manifestado que el curso ya le tenemos organizado, que ya en junio planteamos un protocolo de cómo queríamos que fuera este curso 21-22, con las medidas de seguridad que hemos vivido durante este curso. Vimos cómo el curso queríamos una presencialidad segura, que las medidas de la distancia del metro y medio, con todas las medidas necesarias, habían sido satisfactorias, y queríamos organizar un curso de forma similar. Eso lo planteamos en junio, la circunstancia actual de la quinta ola nos viene a dar la razón, que las medidas tienen que ser las mismas, que queríamos seguir apostando por una presencialidad en todas las etapas educativas, con las medidas de seguridad, y eso es lo que hemos manifestado al Ministerio de Educación. No ha planteado el Ministerio ninguna novedad, hay comunidades que siguen yendo a la relajación de las medidas, otras sí que han reconfigurado su planteamiento, Castilla y León dijimos que íbamos a la distancia máxima de seguridad y con todas las medidas, y es lo que vamos a hacer. Sí que hemos pedido también al Ministerio, que dado que el curso pasado hubo un fondo especial y específico para ayudar a ese gasto extraordinario que conlleva el mayor número de contratación, no solamente de profesores, sino también de refuerzo de limpieza, de acompañantes en comedores, en transporte, que para este curso también el Ministerio tuviera un fondo específico adicional para ayudar a las comunidades autónomas a sufragar esos gastos extraordinarios. Eso es lo que Castilla y León hemos manifestado a la Ministra de Educación. Ha puesto Mañueco en Twitter que precisamente quiere apostar por ese fondo COVID para garantizar la presencialidad y la seguridad, no sé si se ha hablado de ese fondo COVID en concreto. Sí, lo que digo que Castilla y León vamos a apostar por la presencialidad, con lo cual es un dinero extra que tiene que asumir la consejería, en este caso la Junta de Castilla y León. Lo que hemos pedido en la conferencia sectorial es que se pida, o sea, se hemos exigido al Ministerio que ponga ese fondo COVID a disposición de las comunidades autónomas. Lo que el presidente de la Junta ha manifestado, que exige al Ministerio que ayude a las comunidades autónomas a sufragar ese gastro extra que conlleva tener un curso en pandemia donde las distancias de seguridad, la distancia interpersonal sigue siendo importante, porque sí es cierto que es muy importante la vacunación y estamos llevando un ritmo de vacunación muy importante en la población de los 12 años para adelante, sigue existiendo una variante con mayor índice de transmisión y por tantos necesarios a distancia de seguridad. Eso conlleva mayor gasto presupuestario, y es lo que ha dicho el presidente de la Junta, que exige al Ministerio, en este caso al Gobierno de España, un mayor fondo COVID para las comunidades autónomas. ¿Con qué porcentaje de vacunados espera llegar al curso? ¿Se ha hecho la estimación más o menos? Bueno, en Castilla y León vamos a un nivel, como he comentado, la Consejería de Sanidad muy importante en vacunación. Prácticamente, como si siguen así el ritmo de envío de vacunas, como comentaba la Consejería de Sanidad, probablemente el curso comience con la primera dosis del 100% de los alumnos y una parte muy importante de la segunda dosis. Eso también fluctúa por provincias. Pero, vamos, es muy importante el curso comenzar al 15 de septiembre para esta población que está prevista la vacunación y probablemente, si no es la primera semana de septiembre, ya muy avanzado septiembre, pueda estar el 100% de los alumnos vacunados. ¿De los menos de 12 años se ha hablado? De los menos de 12 años no se ha hablado. Es un tema educativo. Sí que es cierto que está un representante del Ministerio de Sanidad, pero para hablar de las medidas de protocolo de COVID, no se hablaba en este caso de la vacunación, eso nos han transmitido que se abordará en el Consejo Interterritorial de Salud. Y respecto a ese fondo COVID, ¿la ministra se ha mostrado receptiva, abierta a esto? La ministra ha comentado que ya las comunidades autónomas han recibido fondos no específicamente para educación y que realmente no preveía la situación de que hubiera un fondo extraordinario. Sí que es cierto que nos ha transmitido que el año pasado hubo 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas y este año hay 13.500, con lo cual sí que es cierto que hay inferior número de fondos respecto del curso pasado, respecto a este, no para educación, sino con carácter general para todas las comunidades autónomas. Con lo cual Castielo hemos manifestado que es dado que hay diferencia en número, que prácticamente son 2.000 millones de euros menos, pues que exigimos por lo menos el mismo número de fondos de dinero para las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias.